Dicen que soy un aventurero que ando por el mundo tomando licor No se han dado cuenta que cargo una herida que hondo me lastima en el corazón Dicen que soy un aventurero que ando por el mundo tomando licor No se han dado cuenta que cargo una herida que hondo me lastima en el corazón Hace tanto tiempo tuve un desengaño y al pasar los años se agrandó el dolor Era mi adorada la reina más bella pero aquella estrella mi alma inlutó Hace tanto tiempo tuve un desengaño y al pasar los años se agrandó el dolor Era mi adorada la reina más bella pero aquella estrella mi alma inlutó ¡Suscríbete al canal! Dicen que soy un cero a la izquierda que en cuestión de amores mi vida cambió Es que la experiencia que viví con ella marcó mi destino en grande sección Dicen que soy un cero a la izquierda que en cuestión de amores mi vida cambió Es que la experiencia que viví con ella marcó mi destino en grande sección Es un gran dilema no puedo olvidarla cargo sus recuerdos en el corazón Sufro mi agonía mi pena y aunque sufra tanto no le guardo rencor Es un gran dilema no puedo olvidarla cargo sus recuerdos en el corazón Sufro mi agonía mi pena y aunque sufra tanto no le guardo rencor 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 Gracias por ver el video.